Óyelo bien, no todos corren la bendición que yo corrí en que se apareciera alguien cuando yo me iba a suicidar. Yo creo en un Dios que habla, un Dios que revela, un Dios que pone el sentir. No te avergüences de lo que piensa el hombre. Yo creo en un Dios que no tira piedra al aire, no, no. Dios te llama, mañana puede ser muy tarde. Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Aquel bote temblaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Jehová descendía en el Sinaí. Estaba ahí, ya que el voz se hablaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Te alabarán por Dios a todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Dios Te alabarán por Dios a todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová a quien te alumine, más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová... Yo sí sé, yo sí sé que pasó en el monte Orejo, yo sí sé, yo sí sé Y el Espíritu de Dios se movía con poder Y el Espíritu de Dios se movía Y se movía... 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 verso 11 e hizo voto diciendo habrá alguien en esta hora que va a hacer voto delante de Dios diciendo Jehová de los ejércitos si te dignare mirar a la aflicción de tu sierva y te acordar es de mí y no te olvidar es de tu sierva sino que dieras a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja en su cabeza ayúdenme al pueblo oramos Padre eterno Dios de gloria venimos ante tu presencia en esta mañana Padre Santo Jehová de los cielos te pedimos Dios mío que tú seas que tome control de nuestros labios de nuestra mente de nuestras palabras Dios mío que cada palabra que salga de nuestros labios venga dirigida por tu Espíritu Santo Dios necesitamos Dios mío tu palabra necesitamos Dios mío Jehová de los cielos hermaná que desciende del cielo y que da de comer al hambriento Dios te pedimos en esta hora Dios mío Padre Santo que tú te glorifiques como tú solamente tú 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 solamente sabes hacerlo Dios yo me encargaré de darte la gloria y la honra Dios Padre 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 Pad Voy a más o menos ir por la línea que ustedes tienen. Cuando oraba el Señor, el Señor me dio un tema. Regocíjate entre medio de tu aflicción. Óigalo, óigalo. Dígaselo con fuerza. Regocíjate entre medio de tu aflicción. Yo no sé si usted está creyendo esa palabra en esta hora. Regocíjate entre medio de tu aflicción. Cuando hablamos del libro de Samuel. Estamos hablando de que hay una mujer. Llamada Ana. Y esta mujer, pastores. Se encontró en una necesidad muy terrible. Una necesidad que en esos tiempos antiguos. Era prácticamente una maldición para la familia. Y al mador a Dios en esta hora. O sea que era una mujer. Que dice la Biblia. Que todavía Jehová no le había permitido. Tener hijo. Si no tenía hijo. Quiere decir que era una mujer. Que no podía producir. Era una mujer que estaba en batalla. Una mujer que estaba en aflicción. Una mujer que se encontraba. En momentos de opresión. Una mujer que se encontraba. En momentos donde. Su rival. Penina se levantaba. En contra. De ella. Yo no sé lo que tú pasaste. En el 2023. Pero yo te vengo a decir en esta hora iglesia. Que lo que pasaste en el 2023. No va a ser comparado. A la gloria. A la gloria. A la gloria. Peninera. Todos los años. Dice la Biblia. Que su esposo. Él le daba una parte. A Penina. A sus hijos. Y a sus hijas. Pero a mí me dice la Biblia. Mi alma adora Dios. En el verso. En el verso. Óigalo bien. En esta hora. En el verso 3. En adelante. Que a Ana le daba una parte. Especial. O sea. Que no es lo mismo. Que a ti te den algo. Ay. Mi alma adora Dios. No es lo mismo. Que a ti te den algo. Por compromiso. Cuando tú eres especial. Delante de Dios. Es porque el cielo vio. Que primeramente. Tú aprendiste. A honrar a Dios. Tú aprendiste iglesia. Primeramente. A darle el primordial. Al rey de reyes. Y señor de señores. Dice la palabra de Dios. Que su rival. Penina entonces. Cuando subían al templo. Cuando subían a ofrecerle el sacrificio. Ahí es que entonces. Penina la hacía la guerra. Mi alma adora Dios. Penina nunca se va a acercar a tu vida. Cuando de momento. Las cosas. Están. Todas. Bien. Penina se va a acercar en momentos críticos. En momentos de caos. En momentos. De aflicción. Para qué. Para qué. Para oprimirte. Para decirte. Déjalo todo. Para decirte. Es tiempo ya. Que te retire. Es tiempo ya. Que deje de creer en Dios. Pero yo vine en esta tarde. Hablarle a un pueblo. De sosúa. Que no importando. La aflicción que esté pasando. No importando. La circunstancia. Todavía. Todavía. Él sigue siendo. Todavía. Él sigue siendo Dios. Todavía. Él sigue siendo Dios. Todavía. Él sigue siendo Dios. Y no hay diablo. No hay demonio. No hay principado. No hay potestades. Que se entrevengan. Que vengan. En el medio. Al caballero. De la cruz. Hay una problemática. En estos tiempos. La problemática. Es iglesia. Que hay muchos. Que se han olvidado. De Dios. Se van a ir. Dos o tres. Aquí ahora. Hay muchos. Que se han olvidado. De Dios. Hay muchos. Que se han olvidado. Del Dios. Que los sacó. Del lodo senadoso. Y los trajo. A su luz aminable. Si Dios te sacó. Entiende. Que tienes que darle. Adoración. Si hay algo. Que a Penina. No le gusta. Es que haya un pueblo. Reunido. Adorando a Dios. Y dice la palabra de Dios. Que esta mujer. Llamada Penina. Todos los años. Cuando Ana subía. Mi alma adora a Dios. Aunque Ana. Ana iba dispuesta. A llevar un sacrificio. Una adoración. Ha sido. Esta mujer. Le levantaba. Se levantaba. Haciéndole. La guerra. Yo no sé. Cuántos tiempos. Tú llevas. En la misma batalla. Yo no sé. Cuántos tiempos. Tú llevas. En la misma aflicción. Yo no sé. Cuántos tiempos. Tú llevas. En la misma depresión. Pero yo vengo. A decirte a ti. Que es hasta que tú. Tú no metas a Dios. En tus asuntos. No se va a ir. La depresión. No se va a ir. El suicidio. No se va a ir. El homicidio. No se va a ir. La droga. No se va a ir. El alcoholismo. Tenemos que meterle a Dios otra vez. Tenemos que volvernos a Dios otra vez. Y esta mujer. Le hacía la guerra continua. Esta mujer la afligía. Esta mujer siervo la oprimía. Esta mujer. Mi alma adora a Dios. La socuchaba a Ana. Mi alma adora a Dios. Pero tú sabes que. Que no importando. Cuanto te opriman. Cuando la gracia. De Dios está sobre ti. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Que prevalezca. En contra. De Cristo. Cuando usted ha visto a alguien regocijarse. En un dolor. En mi alma adora a Dios. Cuando usted ha visto a alguien. Gozarse. En una aflicción. Cuando usted ha visto a alguien. Alabar a Dios con libertad. Cuando se siente. Oprimido. Déjame decirte una cosa. Iglesia. Que dice Pablo. En segunda de Corintios. Capítulo. 12. Nueve. Claramente. Jesús le habla. Y le dice. Pablo. Bástate. Bástate. Bástate en mi gracia. Que mi poder se perfecciona. En tu debilidad. O sea. Que cuando estoy afligido. Delante de los ojos de penina. Estoy siendo débil. Estoy siendo tal vez. Un llorón o una llorona. Pero delante del Dios vivo. Hay mi alma adora a Dios. Soy más fuerte. De lo que pienso. Porque aquí no es que tu poder. No, 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 no. Jesús le dijo. A Pablo. Cuando rogó. Entrevase al Padre. Que le quitara. El aguijón. Le dijo. Bástate. 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 Cuando usted se basta. En algo. Usted depende. De ese arco. Cuando usted se basta en alguien. Usted depende. De que tu fuerza no puede. Pero con la de Dios. Si. Puedes. Y dice la palabra de Dios. En el verso. 7 de primera de Samuel. Capítulo 1. Que entonces cuando. Ella subía. Mi alma adora a Dios. Penina. Penina. La flieja. De tal manera. Que se echaba. A llorar. En 2020. Tal vez lloraste. Las mismas lágrimas. De 2021. 2022. Lloraste. Por lo mismo. Que lloraste. Los años pasados. 2023. Decidiste morir. Pero yo vengo a decirte. Que esta hora. Amasocos. Pueblo de Dios. Levántate. Regocíjate. Regocíjate. Entre medio. De tu aflicción. Usted sabe lo que usted está haciendo. Cuando usted se regocija. Entre medio de su aflicción. Tú le estás diciendo al diablo. Me tiraste con todo. Me hiciste. Tropezar. Pero sabes que. Mi dependencia. Viene de Dios. Usted le está diciendo. De demonio. Por más que ataques a mis hijos. Mis hijos son de Dios. Solamente un grupo creyó eso. Por más que ataques a mi familia. Mi familia. Es de Dios. Por más que te levante con guerra. Yo tengo a uno. Que no ha perdido. Una batalla. Es tiempo de que la iglesia entienda. Que se tienen que levantar. Hombres y mujeres. Como Ana. Como Ana. Medita el primer año. Me levanto. El segundo año. Lo mismo. Pero yo sigo. Subiendo. A Silo. Silo representa. Oígalo bien. Para mis amigos que. No le sirven al Señor. Silo representa. Silo representa. La casa de Dios. Silo representa. El lugar donde tú decides. Si te acercas a Dios. O no te acercas. Ocurre algo con Ana. Y es que Ana. Ana. No. No importando. La circunstancia que estaba pasando. Oígalo bien. No importando. Que. Yo no sé cuántos años pasaron. Siervos y siervas de Dios. Pueblo de Dios. Amigos que nos visitan. No sé cuántos años pasaron. Pero según la Biblia me deja entender. Pasaron. Muchos. Años. Porque dice que todos los años. Volvía a llevarle. Sacrificios. A Jehová. Sabe lo más sorprendente. Que Dios le habla un día. A Samuel. Y le dice Samuel. Los sacrificios. Me voy a meter en un lugar profundo. Los sacrificios no. No tan solamente vale con usted ir a la iglesia. No tan solamente vale con usted visitar. Tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión y hacer voto. Hacer voto delante de Jehová. Para que tú veas que entonces. Como las cadenas de la soledad. Se despega. Como las cadenas de la depresión. Se caen. Se caen. En el nombre de Jesús. En el verso 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Que entonces Ana. Ana más adelante. Ana entonces. Comió. Comió. Y bebió. Ana. Se sacó las lágrimas. Se sacudió el polvo. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Cuando usted entiende. Que Cristo vive en usted. Cuando usted entiende estas cosas. Usted entiende que usted tiene un padre. Un padre. Un padre por el edad. Que te dice que esta hora. Al que toca. Se le abrirá. El que llama. Se le va a responder. Ay mi alma adora Dios del cielo. Que qué es lo que pasa en este tiempo. En este tiempo. Qué es lo que pasa. Que estamos levantando una generación. Muy sensible. Una generación que por cualquier cosa. Se enojan contra Dios. Ana a pesar de todo. Ana a pesar de su llanto. A pesar de su aflicción. A pesar de su momento crítico. Nunca. Nunca se enojó. En contra. De Dios. Joven que me escucha. Es tiempo de que entendamos. Que Dios quiere marcar un antes. Y un después. Que no tu lugar está en aflicción. Tu lugar no está. En vez de llorar. Tu lugar está. Tu lugar está. Tu lugar está. A la mesa. A la mesa. A la mesa del rey. Regocíjate. En tu aflicción. Las aflicciones. Dice claramente. La palabra de Dios. En Santiago. Capítulo 1. Verso 2. Que nos gocemos. Consumo. Cuando nos hallemos. En diversas pruebas. Sabiendo. Que la prueba. Produce. La prueba produce. Paciencia. Porque la prueba. Produce paciencia. Para que entonces. Cuando seas probado. Como el loro. No salga corriendo. Habrá alguien. Que lo están afligiendo. En esta hora. Yo pensaba. Que yo era el único. Habrá alguien. Que lo están afligiendo. En esta hora. Habrá alguien. Que se siente triste. Tal vez. Por lo que pasó. El año pasado. Habrá alguien. Que se siente afligido. Yo no sé de usted. Pero yo me he encontrado ahí. Pero puedo entender. Que entre medio de esa aflicción. Y yo va. Y yo va. Y yo va. Me está ayudando. A resistir. A resistir. Y eso es algo que muy poco. Se le enseña a esta generación. Que tenga resistencia. Y yo creo que el Dios del cielo. Vino a hablarnos. A través de sus palabras. En esta hora. Tienes que resistir. Tienes que resistir. Tienes que resistir. ¿Por qué? Porque hay algo. Hay algo. Hay algo. Que está creciendo. Hay algo. Que está a punto de manifestarse. Yo creo que yo solamente. Fíjelo creí. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Que tal vez te dieron un mes. Pero lleva dos meses. Hay algo. Que el diablo dice. No pasa de los tres. Pero va por el cuarto. Hubieron críticas. Que te dijeron. No pasa del quinto mes. Yo no sé si ustedes se la dijeron. Pero a mí me lo han dicho. Ese. Ese ya mismo deja de predicar. Ese ya mismo deja de adorar. Yo no sé de usted. Pero me he encontrado ahí. Pero he entendido. Que puede pasar el quinto mes. El sexto mes. El séptimo mes. El octavo mes. Pero cuando llegue el mes noveno. Voy a ver la promesa. De Dios. Hay alguien que tiene que entender. Que tiene que resistir. No puedes irte a correr. Porque irte a correr. Vas a provocar un aborto. Y Penina. Vamos a ponerle nombre a Penina en esta hora. Y Penina. Que está vigilándote. La Biblia dice que. El diablo anda como león rubiente. Buscando. Buscando. A quien devorar. Y solamente león puede devorar a aquel. Que está fuera de la protección. Si no pregúntele a Daniel. O sea. O sea. Que siempre y cuando el diablo me mantenga. Yendo a Silo. Silo. Va a derramar cobertura. Dios va a derramar protección. Dios va a guardar mi casa. Dios va a guardar mi familia. Dios va a guardar mi matrimonio. Pero si te mantienes llorando. Penina se te va a reír en la cara. Yo no sé de usted. Pero yo estoy cansado de ver una iglesia. Una iglesia con tanto potencial. Estoy cansado de ver jóvenes. Con tanto potencial. Estoy cansado de ver damas y caballeros. Con tanto potencial. Y están llorando en una esquina. Prestándole más atención. A la diablura del diablo. Que a la palabra. Que salió de la boca. De Dios. La Biblia dice. Que el cielo. Y la tierra. No. El cielo y la tierra. Pasará. Más su palabra. Su palabra. Su palabra. No pasará. Es que la aflicción ha sido fuerte. No me juzgues. Nadie te está juzgando. Te estamos diciendo. Que es tiempo. Que te levantes. Y le digas. Penina. Ya no voy a llorar. Ya no voy a sufrir. Porque hay uno. Hay uno. Hay uno. Hay uno. Hay uno que me dijo. Que me dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiar en quien. En quien. En el pastor. En el evangelista. En el levita. No, no, no. Dice. Confiar en mi. En quien en mi. En Jesús. En Jesús. Que yo he vencido. Al mundo. ¿Sabe cuando van a cesar. Los asesinatos. Cuando dependamos de Dios. ¿Sabe cuando van a cesar. Los problemas. La juventud de este país. Cuando no le vendamos. Un evangelio. De apariencia. Sino de vivencia. Cuando intentamos. Que necesitamos. Que Dios vuelva otra vez. A intervenir. Dígale que está a su lado. Regocíjate. Entre medio. De tu aflicción. No sé cuál ha sido tu aflicción. No sé cuál ha sido tu llanto. Tal vez ha sido la enfermedad. Que ha azotado tu cuerpo. Tal vez ha sido las finanzas. Tal vez ha sido. Gloria. Aleluya. Tu propia familia. Pero déjame decirte. En esta hora pueblo. Que Dios ha venido. Diciéndote. Regocíjate. Regocíjate. Porque cuando te regocija. Entiende que eres Dios. Cuando te regocijas. Le dan la gloria a Dios. Yo soy fiel creyente. Yo soy fiel creyente. Que aunque esté pasando lo que esté pasando. La gloria. Hay que dar será. A Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que entonces se presenta a Él. Como Jehová. De los ejércitos. Dice la Biblia. Dice la Biblia que Ana. En otras palabras. Cesó. Su llanto. Comió y bebió. Pero fue más allá. Hizo voto. Delante de Dios. 2023. Fueron las cosas claves. 2024. Siempre y cuando te mantengas. En el voto efectivo. Vigente. Delante de Dios. Ahí podemos decir. Lo que dice Romano. 8.28. Que todas las cosas. Obran para bien. Para aquellos que aman. A Dios. Amigo que está con nosotros. Por más que quieras romper con el alcohol. El papalado no te lo va a quitar. La mayor bruja no te lo va a quitar. Por más que te hagan baño de gallina. No te va a quitar la depresión. Lo que te va a quitar a ti la depresión. Lo que te va a quitar a ti. El vicio. Se llama. Cristo. Habrá una iglesia que entiende esto. Vamos, vamos, vamos. Habrá una iglesia que entiende esto. Solamente Cristo tiene el poder. Para libertar. Es que acaso no entiendes. Que ese vicio que tú llevas. Por más que trates. Este año me voy a quitar. Este año lo voy a dejar. Y hablaba anoche. En una iglesia que predicaba. Que hay gente que hace una lista. De resoluciones. Te voy a decir una cosa. Mi hermano y mi hermana. La lista de resoluciones. No funciona en el cielo. Porque en el cielo. Solamente hay un libro. Y se llama. El libro de la vida. O sea. O sea. Que cuando yo entiendo. Que mi lista. No va a encajar con Dios. Tengo que votarla. Tengo que votarla. Habrá alguien. Que tiene que entender. Que tiene que votar una lista en este día. Habrá alguien. Que por más que tú has tratado. Por más que tú has luchado. Por más que tú has hecho. Todos los años. La misma lista. Pero tú todavía no has cumplido. Ninguno de tus objetivos. Porque Dios no está en el asunto. No, pero es que usted no sabe. Este que está aquí. Tenía una lista larga. Y Perina me atacaba. Satanás me susurraba en el oído. Quítate la vida. Ya Dios no te ama. Ya estás apartado de Dios. ¿Quién te va a recibir otra vez en casa? Año 2012. 12. Dure apartado del Señor un año. Oígalo bien. Es mejor. No haberle conocido. Que conocerle. Y alejarte de él. La depresión. El vicio. El vicio otra vez al alcohol. Tocó mis puertas. Y empecé. Ese día. 2012. Empecé a consumir el último trago de alcohol. ¿Cuántos saben que cuando decimos que aquí se terminó todo? Es cuando Dios dice espérate un momento. Yo soy el Dios que cambio. Yo soy el Dios que cambio. La página. Y estando en el estado de Nueva Jersey donde vivo. Agarro. Una botella. Y me la zumo. Como decimos en Puerto Rico. Me la tomo. Y el diablo me dice. Date una soga. Y quítate la vida. ¿Qué? Mató a Manso Coy. Le tú a Manso tú a Le. Que está Manso tú a Le. Mus tú a Manso Coy. Quítate la vida. Que ya tú no sirves para nada. Quítate la vida. Que ya tú no te levantas. Me llamaba a mi pastor. Yo le enganchaba el teléfono. Se lo cogía. Me llamaba a mi madre espiritual. Yo tampoco le cogía el teléfono. Porque es que cuando nos alejamos de Dios. Dice las palabras que son siete más. Que vuelven a tomar dominio. De tu casa. Preparo la soga. Comienzo a escribirle una nota a mi hermana. Se la dejo encima de la mesa. Y digo a toda boca. Bueno. Me voy a dar mi último trago. Esto no me lo contaron. No, no, no. No es un cuento de hadas. Esto lo viví yo. Y salgo para afuera de la casa de mi hermana. Que era como caminar de aquí a la cera ahí. Me estoy dando mi último trago. A mirar el último paisaje. Y lo que yo no sabía. Que Dios tenía preparado. Dios tenía preparado. Un silo para mí. Dios tenía preparado a alguien. Que me iba a empujar. A su presencia. Dios tenía preparado a alguien. Que me iba a empujar. A los pies de Cristo. Y salgo a aquella cera. Tuya es la gloria papá. Y cuando salgo a aquella cera hermano. Viene lo que le llamamos ayer en Estados Unidos. Un homeless. Acá se le dice. Un mendigo. Un mendigo. Un ambulante. Viene un ambulante. Y me mira así a los ojos. Como te estoy mirando yo a ti hermano Alex. Se me acerca. Y me dice joven. Lo que piensas hacer. No lo hagas. Cristo. Te ama. No, no, no. Joven lo que piensas hacer. No lo hagas. Cristo te ama. No sé si fue. El mismo Jesús. Que se transportó a la tierra. No sé si fue un ángel. Pero yo sé que aquel día. Dios marcó mi vida. Y rompió mis cadenas. Allí no estaba papi. Allí no estaba mami. Allí no estaba el gran profeta. El gran evangelista. El gran pastor. No, no, no. Porque lo que está pasando en nuestro tiempo. Que no estamos olvidando. Que la gloria es de Dios. Allí todavía el día de hoy no sé quién se me apareció. Pero yo sé que lo que se apareció acá en el lugar. No fue algo de esta tierra. Tuvo que ser algo eclesiástico. ¿Para qué? ¿Para qué? Para traer una palabra de libertad. Sosuja. ¿Qué te quiero decir con este testimonio? Dios viene hablando por años. Más 2 a marzo. Palabra de libertad. Y es tiempo de que aquí hayan dos o tres que entiendan. Que no importando las circunstancias en que tú te encuentres. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Siete veces caerá el junto. Abbas a catay. Siete veces caerá el junto. Y siete veces lo levantará Jehová. ¿Qué te está diciendo? Que como eres el Dios de la perfección. Para Él su misericordia. Y su gracia. Son infinitas. Olvídate. Del que te está señalando. Óigalo bien. Deja a Penina quieta. No te pongas en guerra con Penina. Porque la Biblia dice claramente. Estás quieto. Y conoce. Que yo soy Jehová. Está quieto. Y yo pelearé. Por vosotros. Póngase de pie. Habrá una alma para Cristo en esta hora. Yo quiero hacer ese llamado. Tú que te encuentras. Peleando. Con esa aflexión. Tú sabes claramente que no importando que lo has tratado todo. Lo has tratado todo. Todavía no eres feliz. Y todavía no lo vas a hacer. Hasta que le permita al Dios de la felicidad. Que entre a tu corazón. Entra a tu corazón. Joven. Por más que el amigo te diga. No te voy a traicionar. Son los primeros que te traicionan. Estando en la isla de Puerto Rico. En una ocasión. Uno de mis amigos. Fue matado. Por su mejor amigo. Oiga lo bien. La vida. Es como el viento. Sopla. Y se va. ¿Qué estás esperando? Que termines en un hospital grave. Para entonces decir. Tráeme al pastor del pueblo que ore por mí. Neua. Neua manu shokoi. Dios te está llamando en esta hora joven. Dios te está llamando. Que entiendas. Que llegó tu tiempo. 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 Despégate de penina. Y regocíjate. En el Dios de tu salvación. Pero me pedía. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que acepta a Cristo como un salvador en esta hora? Yo creo en un Dios que no tira piedra al aire. No, no. Yo creo en un Dios que habla. Un Dios que revela. Un Dios que pone el sentir. No te avergüence de lo que piensa el hombre. Dios te llama. Mañana puede ser muy tarde. No todos corren. No todos corren la bendición que yo corrí. En que se apareciera alguien cuando yo me iba a suicidar. Se abre el altar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien a esta hora? Oramos. Padre eterno, Dios de gloria. Te entregamos esta predica. La cual yo sé que tú has hablado en nuestras vidas. Que no importando que pasemos por aflicciones. Entendamos que te tenemos a ti. Como el vencedor. Dios mío, yo sé que tú le has hablado a este pueblo. Yo sé que tú le has hablado a los amigos que se encuentran con nosotros. Toca los corazones, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Rompe toda cadena de maldición. En el nombre de Jesús. Toda cadena de presión se va. En el nombre de Jesús. Toda tristeza cesa. En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. Dar un aplauso a Cristo en esta hora. Las personas que contienen. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amada. Llegó mi amada. Llegó mi amada. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Dios bendiga El evangelista Carlos Amén ¿Cuánto quieren que Dios le bendiga? ¿A cuánto Dios nos ha hablado en este día? Qué bueno es el Señor Dios bendiga a nuestro hermano Con esta palabra Para cada uno de nosotros Iniciando este año 2024 Aleluya Amado donde Dios sé que Ha de bendecir nuestras vidas Como siempre lo ha hecho